Esta fue mi primera entrevista en tele, que fue el hormiguero. Me voy a acordar de este día siempre, siempre. Una noche muy divertida y me acuerdo que el día siguiente tenía un examen y estaba con... Un examen de la reunión muy importante. Y estaba de los nervios por todo, pero me lo pasé tan bien. O sea, fue un día que dije, wow, vale, esto está pasando. Y es de verdad. Fue bastante improvisado lo que fue el make-up. Yo no tenía nada en mente, pero Rebeca, que fue la chica que me movió, me sorprendió. Cuando trabajo con ella, cierta mucho. Y nada, realmente fue un maquillaje muy natural, pero decidimos añadirle unos brillitos. Porque también el top tenía como perlitas y cuentas y creíamos que quedaría muy bien.